Presentamos para todos ustedes un nuevo proyecto. Se viene el Lauti. Canta para todos ustedes así. Buenas tardes, pasión. Esto dice más o menos así. Pero si nos llama, nos llamó. Pero ya si va. Estamos envueltos en un juego. Donde somos prisioneros. De sentimientos que llevamos por dentro. Me siento contento y yo sé. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. Y solo este concluyo. Que tú eres para mí y yo soy para ti. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. Y solo este concluyo. Que tú eres para mí y yo soy para ti. No sé por qué el orgullo nos está matando. Si tú eres mía me vas a ver desde cuando. Y a veces tus labios se cinto. Es que tú me tienes a menos, baby. Es que tú me tienes a menos, baby. Me mata las ganas de volverte a ver. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. Me suelo verte concluyo. Que tú eres para mí y yo soy para ti. Me está matando el orgullo. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. Me suelo verte concluyo. Que tú eres para mí y yo soy para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, pasión. Gracias, Rodrigo, por la oportunidad. Por el espacio. Y a este hermoso público. Y a esta hermosa banda. Muchas gracias. Esto es el Lauti. Como rey. El aplauso fuerte para el Lauti. Se la rompe. Y seguimos cantando nosotros en casa. Y esto dice... Y no, 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 no. Por favor, no, no. Demasiado, no, no. Eres tú, mi luz, mi vida entera. Y que se escucha un poquito más, un poquito más. Ustedes. Y no, no, no. Por favor, no, no, no. Demasiado, no, no. Eres tú, mi luz, mi vida entera. Mi vida entera. La palma viene arriba, dale. No te vayas. No me vengues. Quédate conmigo. Un ratito más. No quiero llorar. No me aguanto. Es que yo te amo tanto, tanto. Que no puedo. Si vos se vas. ¡Ale! Y nena, no te vayas. Yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta. No me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero. Te quiero, yo te quiero conmigo. ¡Eh! Y nena, no te vayas. Yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta. No me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero. Te quiero, te quiero conmigo. Baby, yo me mataste. Te quiero conmigo. ¡Eh! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera Por favor, no, 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 mi pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Y donde están las mujeres solteras A todas las mujeres solteras presentes Les quiero decir que ustedes son Mi vida entera Seguimos ahora sí con esta canción Esta canción que está sonando mucho en todos lados Pero es muy especial para nosotros Se la quiero dedicar a una gran amiga que la grabamos juntos Está en cuarteto de la mano de Magui Olave Pero en esta ocasión la vamos a hacer La versión original que dice así No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error Perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós Lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Quizás era mejor Haberte dicho adiós Tan poco fue la tuya Fue culpa de mi culpa Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de mi culpa Y ahora te vivo Y ahora te vivo buscando Me manda Entrañarte No encuentro la forma De cómo explicarme Qué hace mi casa vacía sin ti Y cuando yo cierro mis ojos Para no pensarte Te tengo aquí dentro Y quiero abrazarte Pero es imposible Porque ya no es así ¡Señor! ¡Señor! Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Haberte dicho adiós Tan poco fue la tuya Pero no, no, no Fue culpa de los dos 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 No, 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 no No, 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 no Ya gracias, pasión Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos